bienvenidos amigos como cada jueves a vida en balance pues yo hoy me siento más que contenta porque tenemos un tema que yo en lo particular soy muy defensora de que la mente domina el cuerpo lo que nosotros ponemos en nuestra mente es determinante a la hora del impacto que puede tener en nuestra vida en nuestro comportamiento en lo que nos sucede en todo en todo en todo es impactante lo que pensamos y por eso tenemos a una invitada que se la voy a dejar para después de la pausa ella se llama francina pantaleón divulgadora de la filosofía seishonoye espero haberlo dicho bien esta filosofía es muy interesante y no quiero que se aparten de ahí para que de verdad se enriquezcan con todo este contenido que creo que va a estar bastante valioso pero no sin antes dejarlos con una rutinita de ejercicios porque claro hay que poner ese cuerpo también en forma y mantenerlo saludable para ello te voy a compartir una rutina donde vas a fortalecer los glúteos desde la comodidad de tu hogar en el gym donde quieras así que te dejo con ella y luego de la rutina volvemos con nuestra invitada hola en el día de hoy te tengo una rutina buenísima para el área de los glúteos ese trasero para levantarlo y ponerlo fit yo sé que estos ejercicios nunca están de más siempre estamos buscando alternativas y por eso siempre trato de publicarte unas cuantas rutinitas para esa zona que sé que es un área que preocupa a más de una o a más de uno porque a los chicos les gusta que nos veamos bien también y de inmediato y sin mucho preámbulo vamos arriba y 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 lo hiciste hoy, pues tenlo en cue, guárdalo ahí en tu lista de reproducciones para que tengas una buena cantidad de opciones para ejercitarte inteligentemente esos glúteos. Recuerda activar nuestras notificaciones y suscribirte a nuestro canal, solamente le das a suscribirte y activa las notificaciones en la campanita para que te lleguen todas nuestras publicaciones y no te pierdas ninguna. Y lo que siempre te digo, lucha por tus sueños, rendirse, no es una opción. Y como les prometí, aquí tenemos a nuestra invitada Francina Pantaleón. Francina nos dice la filosofía, la vida se construye a través de pensamientos. Quien tiene conciencia de este principio básico, obtiene salud y prosperidad y se vuelve capaz de construir una vida familiar armoniosa. Seisho Tanigushi, ¿verdad? Esta es la filosofía de Seisho Noye, ¿verdad? ¿Y de qué más o menos? Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias Aileen por la invitación, de verdad me siento muy honrada de estar aquí. Yo muy contenta de que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias a la invitación de difundir esta enseñanza de Seisho Noye. Seisho Noye es una filosofía japonesa que se inició en 1930 por el profesor, el maestro Masaharo Taniguchi. Esta filosofía lo que nos dice es que todo lo que se manifiesta en nuestra vida es producto de nuestros pensamientos. También nos recuerda quiénes somos realmente, de dónde venimos. Esencialmente nos recuerda a los seres grandiosos que somos. Exacto. Esto no tiene que ver con ningún tipo de competencia religiosa. Apoya más bien la presencia de Dios, ¿verdad? Exactamente. Nosotros en Seisho Noye, esta filosofía lo que nos dice es que todas las religiones son luces, luces para buscar lo que queremos, ser felices, manifestar la prosperidad, la salud y todo, todo lo que intrínsecamente como seres grandiosos, hijos de Dios, tenemos. Exactamente. Bueno, o sea que esto respeta ideologías y más bien lo que trata es de conciliar lo esencial, que somos hijos de Dios y podemos ser grandiosos y que nuestros pensamientos son determinantes para que esto suceda. ¿Verdad que sí? Así es, así es. ¿Y cómo funciona esto, Francina? ¿Quiénes somos? ¿Nuestro origen? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? ¿Cómo es que esto funciona? Lo primero que tenemos que saber es el tesoro que tenemos. Nosotros somos seres grandiosos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y como seres grandiosos podemos manifestar en nuestra vida salud, prosperidad, bienestar, armonía. Exacto. Pero, ¿por qué no estamos manifestando eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué si debemos hacerlo como seres grandiosos no lo estamos haciendo? La gran respuesta radica en nuestros pensamientos ahí. Ajá. En nuestros pensamientos, señores. Mira, a mí me mandaron una fotito, que yo hasta la puse cuando promoví tu participación, de un señor grande, 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 que él dice, hola, saludo, yo soy tus pensamientos. O sea, cuidemos lo que vamos a poner en nuestra cabecita, ¿verdad que sí? Exactamente. Dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos, nosotros vamos a manifestar en nuestras vidas prosperidad, armonía. Pero, si tenemos pensamientos negativos, ¿qué es lo que vamos a manifestar? Cosas negativas, vamos a atraer cosas negativas. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar qué calidad de pensamientos tenemos nosotros ahora mismo. Cómo estamos interpretando este momento que está pasando. Así es. Entonces, todo depende de qué pensamientos surgen al interpretar esta situación que estamos pasando, qué es lo que nos va a decir a nosotros. Ah, bueno, definitivamente estoy teniendo pensamiento negativo de esta situación que estoy pasando y eso es lo que hace la diferencia. Exacto, porque si me enfoco en algo negativo, voy a expandir lo negativo. Si me enfoco en algo, como dicen, si me enfoco en el problema, voy a atraer más situaciones negativas. O en las situaciones negativas, voy a atraer más situaciones negativas. Si me enfoco en las soluciones, pues voy a atraer una. Si veo esto que me está pasando como un aprendizaje, pues entonces no lo voy a ver como un obstáculo, sino como algo de aprendizaje para lograr este objetivo que quiero. Exacto. En realidad, nuestro bienestar va a depender justamente de cómo estamos interpretando esta situación. Por ejemplo, yo tengo un caso, un relato de un jefe que tuve en una ocasión que me exigía muchísimo a él. Y yo lo veía a él como una persona que me estaba haciendo la vida imposible. Tú lo veías como una persona que te estresaba, como un dragón. Exactamente. Hasta que lo escuché a él hablando con la gerente de recursos humanos y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo no pierdo mi tiempo con personas que sé que no pueden dar más de lo que dan. Entonces ahí entendí y comencé a mirar a mi jefe, no como mi victimario, sino como mi maestro. Porque realmente él me estaba exigiendo porque él entendía que yo podía dar más. Y al exigirme, me obligaba, me empujaba. A retarte. Exactamente. Entonces, al final, es como te dije en principio, todo va a depender de cómo estamos viendo esa situación que nos está pasando. Exacto. Tenemos que ver el lado positivo. Eso es lo que nos dice Seych, ¿no? El para qué de las cosas. Exacto. Tenemos que ver el lado positivo de cada cosa. Exacto. De cada situación. Entonces, eso nos va a llevar a lo que es el agradecimiento. Cuando vemos las cosas de manera correcta, pues comenzamos, en vez de quejarnos, a agradecer. ¡Wow! Entonces, en el mismo escenario, la misma situación, tú decides en la manera en que tú estás viendo y pensando en ese momento, cómo realmente tú decides y tienes la opción de traducirlo en felicidad, en aprendizaje, en bienestar o en malestar. Y vamos a poner un ejemplo claro. Claro, si una persona, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero vamos a ponerlo en un escenario. Si a una persona le están pasando, ¡Wow! Todo lo contrario a lo que esperaba que le estuviese sucediendo, a lo que verdaderamente quisiera que le estuviese sucediendo, ¿cómo puede agradecer? No es que yo no lo haga, yo lo hago, yo sé cómo, pero yo quiero que la audiencia se entere de cómo hacerlo. ¿Cómo puede agradecer eso? Simplemente buscando el lado positivo de las cosas. Por ejemplo, los seres, las personas exitosas en el mundo, no han visto los obstáculos como un, o sea, no lo han visto como una traba. Como una traba. Sino como una oportunidad. Como una oportunidad de hacerlo de manera diferente. Exacto. Entonces, realmente la situación, y no es, esto no son palabras, señores, la vida nos ha enseñado. No, para nada son palabras, ¿eh? Déjeme decirle, la vida nos enseña que situaciones difíciles que hemos tenido realmente nos han hecho más fuertes. Claro. Nos han hecho la persona. Han sacado lo mejor de nosotros y sabemos verdaderamente buscarle el para qué y hacerla trabajar a nuestro favor. Y realmente, la gran noticia de todo esto, Aileen, es que todo, absolutamente todo lo que nos sucede en la vida es retándonos a que manifestemos este Hijo de Dios, esa persona grandiosa que somos. Así mismo. Y realmente los retos, los retos son los que nos ayudan a sacar ese tesoro, esa esencia de Hijo de Dios grandioso que somos. Claro que sí. Como dicen, nunca, nunca supe que era tan fuerte hasta que ser fuerte era la única opción que tenía, ¿verdad? Exactamente. O sea, si yo me veo en una situación que tengo que nadar, porque si no nado me hundo, ahí voy a darme cuenta de todas mis facultades para yo poder sobrevivir y subsistir. Así es. Y eso lo decía Albert Einstein sobre todo, que las grandes oportunidades surgían de situaciones difíciles, la innovación y la creatividad nacen de las situaciones difíciles, todo depende del punto de vista y del pensamiento que tú tengas sobre eso. De las situaciones retadoras, vamos a ponerlas. Así es, así es. ¿Cómo podríamos nosotros entonces, qué debemos nosotros hacer, un ejercicio que debemos nosotros poner en práctica para crear buenos pensamientos? Mire, realmente lo primero que dije en principio fue observar qué pensamientos tengo, concientizar, porque la realidad es que estamos con este hábito de tener pensamientos negativos. Entonces... Que se vuelve un piloto automático, o sea, tú no te estás dando cuenta ni que estás pensando negativo, pero si te observas, puedes darte cuenta. Exactamente, y por ejemplo, así mismo cuando comenzamos a entrenar nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Paso a paso vamos ejercitando. Así mismo, con esa dedicación vamos creando el buen hábito de los pensamientos positivos. Y es, primero observando, dándonos cuenta si nos estamos quejando, comenzar con buenas palabras. Tenemos que observar esas palabras, tenemos que comenzar a decir palabras positivas. Por ejemplo, un buen ejercicio sería el diario de elogios. El diario de elogios es una práctica maravillosa en la cual yo escribo en un diario todas las cualidades de hija de Dios que yo tengo. Por ejemplo, yo digo, yo, Rosaura Francina Pantaleón Escaño, soy una hija grandiosa, maravillosa de Dios. Soy feliz, soy alegre, soy armoniosa, soy próspera. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es una práctica sencilla para comenzar a entrenar la mente hacia la luz de los pensamientos positivos. Eso lo puedo hacer conmigo, pero también lo puedo hacer con las personas que están a mi alrededor. Por ejemplo, la familia, que son las personas más cercanas, también con las personas en el trabajo. Comienzo yo, es justamente escribir todas esas cualidades que tiene mi jefe, por ejemplo. Ese jefe que yo lo estoy viendo quizás... Como el dragón. Exactamente. Comienzo como si partimos del hecho de que todos somos hijos de Dios y que al final todos tenemos todas esas cualidades para manifestar, pues partiendo de ese hecho yo voy a decir que mi jefe es un hijo maravilloso de Dios. Es alegre, es armonioso, es empático, es un maestro. Y comienzo y escribo. Las palabras tienen poder. Y tú esas palabras cuando las escribes y las dices, pues estás creando. Exacto. Estás comenzando a crear las situaciones en tu vida. Estás comenzando a entrenar tu mente. Exacto. Y a crear pensamientos que vayan a favor tuyo y atraigan también o expandan eso mismo que estás pensando, ¿verdad? Así es. En vez de llenarnos de, ay, yo sí soy bruta, ay, yo sí soy torpe, ay, ese jefe sí es necio, ya viene a fastidiarme la vida. Todo lo contrario, señores, vamos a crear pensamientos que construyan y de esta manera vamos a expandir toda esa aureola positiva y vamos a atraer todas esas cosas que estamos decretando y diciendo con nuestros pensamientos y nuestros labios, ¿verdad? Porque, ay, que la cosa está, vamos a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Exactamente. ¿Verdad que sí? Exacto. Y eso lo puedes hacer todos los días, una práctica que puedes hacer y repetir todos los días en cualquier momento en que tú te sientas al acostarte, al levantarte y eso te va a ayudar a entrenar la mente. La mente. Hay otra también. Dime otra. Otra manera es utilizar los principios del reloj del sol. Mira, y perdón que te interrumpa, señores, para usted mantenerse saludable, en forma, en su mejor versión, diga, yo soy saludable, yo estoy positiva, yo soy bonita, yo estoy en forma. O sea, diga todo lo que usted quiere ser. Decrételo, dígalo, piénselo, escríbalo, expándalo, para que lo atraiga y para que lo trabaje. Porque así como usted piensa de usted en su mente, así mismo usted se comporta. Si usted se cree, ay, no, es que yo me siento tan mal con esto chichito y esta cosa y entonces, ajá. Ajá, entonces si se porta así, con esa inseguridad y así se proyecta, pues eso mismo usted va a traer del otro. Esa respuesta que usted le está dando pendiente de su proyección, usted va a traer del otro porque usted está expandiendo eso. Exactamente. En la medida en que nosotros nos vamos entrenando. Amándonos. Amándonos. Amándonos y en la medida que sabemos lo grandioso que somos. Exacto. Y que los pensamientos, nuestra herramienta para manifestar esa grandiosidad, pues cada vez más usted va a sentirse, va a sentir con ese decreto de esas palabras, va a sentirse cada vez mejor. Pero hay una parte también muy importante. Que hasta la Biblia lo dice eso, es decretar las cosas que no son como si fueran. Exactamente. Hay una parte muy importante de todo esto y es el agradecimiento. El principio del reloj del sol, lo que nos dice ahí, nos dice, registre solamente las horas de luz. Porque eso es lo que hace el reloj del sol. No registra las horas de oscuridad, es las horas de luz. ¿Y cómo es eso? Se explica, le explico. Comience a agradecer y registrar en su mente o registrar en un cuaderno, igual con los elogios que mencionamos anteriormente, todas las cosas buenas que tú tienes. Ok. Todas las cosas que nosotros damos por sentado. Ok. Comience a decir, muchas gracias Dios porque amanecí. Muchas gracias Dios por esta casa que tengo. Muchas gracias Dios porque tengo los alimentos. Muchas gracias Dios por este paisaje tan maravilloso que no había, que lo pasaba de lado y no lo había apreciado. Muchas gracias por eso, por la naturaleza. Comience a agradecer. Porque puedo moverme, porque puedo ir de un sitio a otro. Muchas gracias Dios porque oíse sonreír a una persona. Exacto. Eso nos hace felices. Claro. Entonces comience a registrar todas esas cosas que te pasan en tu vida, que das por sentado y te vas a dar cuenta que eso te va a cambiar el estado emocional. Así es. Porque el estado de agradecimiento nos hace y nos lleva a una plenitud, a una tranquilidad. Y eso hace justamente que ese bienestar se produzca una energía que te envuelve y que envuelve a todas las personas. Así mismo. Entonces cuando tú lo practicas, te das cuenta que está en tu poder, que está en tu forma de pensar, en tu poder manifestar y ser feliz. En este momento, con lo que tienes, con lo que estás viviendo, da gracias. Y gracias. Esa es realmente la gran puerta para nosotros ser felices y manifestar la salud física, la salud emocional, la prosperidad. Entonces, como dije en una ocasión, las personas exitosas siempre creyeron que podían y serían y son capaces de lograr ese objetivo. Así mismo. Y eso no va, esa energía del agradecimiento y esas palabras donde estamos reconociendo el valor que tenemos con esos elogios y también el valor que tienen las personas a nuestro alrededor, pues nos va a dar la herramienta para manifestar cada vez más eso que queremos y que tanto buscamos, que es la felicidad, la armonía en nuestro hogar, la prosperidad y el bienestar de nuestro cuerpo, que va muy bien con tu tema. Realmente todo lo que tienes en tu cuerpo es producto de tus pensamientos. Así mismo, así mismo, la mente domina el cuerpo, señores. Vamos a crear pensamientos que construyan. Vamos a crear pensamientos que nos eleven, que nos lleven a ser mejores cada vez y a expandir eso y a transmitírselo a los demás. Vamos a agradecer. Si tú hoy te amaneciste mirando por la ventanita incorrecta, da gracias porque estás vivo, gracias porque tienes un día más, porque tienes una nueva oportunidad. Da gracias por lo que tienes, no por lo que te falta y decrétate ya como si tuvieras todo eso que te falta. Ponlo dentro de tu lista de yo soy y tengo, ¿verdad? Para que todo eso también te empoderes y lo atraigas a ti. Lucha por eso, obviamente, pero con tu mente centrada, agradecida y enfocada hacia cosas que de verdad traen lo mejor para ti. Bien, quiero dejarte con ese pensamiento y quiero agradecer a Francina por su presencia aquí. Muchas gracias, Saline. Pues, Francina, ¿tú tienes redes donde te pueden seguir? Sí, tenemos la página de Seichonoye, Seichonoye República Dominicana, lo pueden encontrar en Facebook. También pueden escribirnos a Seichonoye, bueno, podemos dejar esos datos, pero en Seichonoye República Dominicana en Facebook van a poder encontrar toda la información de lo que es la filosofía que es República Dominicana. Y en Seichonoye, en español también, que es la plataforma donde tenemos la... Para dar charlas y todo eso que puedan ser, si quieres que eso pues expanda a tu alrededor, pues ella puede darle charlas y todo eso. O sea que Seichonoye, S-E-I-C-H-O, no-I-E, ¿ok? Seichonoye, la pueden buscar en la web. Sí, exactamente. Ahí también presentamos las reuniones que le hacemos los jueves y ahí damos los datos de cuando hacemos esa charla. Vienen conferencias de conferencistas desde Brasil, México y así pueden ir profundizando sobre esta filosofía de vida que realmente nos hace manifestar cada vez más ese hijo grandioso de Dios. Muchas gracias, Saline. Que somos buenos, excelentes. Me encantó la verdad todo esto. Espero que para ustedes haya sido tan valioso como para mí ha sido también. Y los invito a que si se perdieron alguna parte pues de este programa, lo pueden ver luego que lo pongamos en nuestro canal de YouTube completito. Ahí está en pantalla nuestro canal de YouTube, Aileen Curie Fitness. Suscríbete y activa las notificaciones, la campanita, para que no te pierdas ni un solo de los posts, de las cosas que posteamos en el canal. Bueno, señores, pues nada, hasta la próxima semana. Que tengan un día súper bendecido y ya saben, a crear pensamientos positivos y agradecer. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.